Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mira, el famosísimo y polémico fotógrafo Spencer Tunick regresó a México. Y en esta ocasión no fue el Zócalo capitalino, sino San Miguel de Allende, que bueno, tuvo todo un fin de semana dedicado a las festividades del Día de Muertos. Todos los detalles los tiene mi compañero Eduardo Toledo. Eduardo, adelante. Ahí estuvo Spencer Tunick fotografiando espíritus desnudos. ¿Eduardo? No lo tengo, no lo tengo en la llamada. A ver si me ayuda en la cabina, porque de verdad estuvo increíble lo que hizo Spencer Tunick en San Miguel de Allende este fin de semana. Además, lo que hizo fue particularmente, no fue lo que hizo, lo que usted está acostumbrado a ver de Spencer Tunick. Mire, ahora sí tenemos ahí las imágenes. Esto fue lo que hizo Spencer Tunick este fin de semana allá en San Miguel de Allende. Y no, no fueron los cuerpos desnudos como usted está acostumbrado a verlos en la lente de Spencer Tunick, sino que justamente para conmemorar las festividades del Día de Muertos allá en San Miguel de Allende, que como le decía, pues lo dedicó a la calaca, así lo llamó la localidad del ayuntamiento. Estuvo dedicado a las festividades del Día de Muertos. Y esto es lo que hizo Spencer Tunick allá en San Miguel de Allende. Ahora sí tengo a Eduardo en la línea telefónica. Te saludo, Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo Toledo? Adelante. Efectivamente, Yuridia, pues para informarte, como bien lo comentas, Spencer Tunick regresó a México para tomar una fotografía masiva en el municipio de San Miguel de Allende. El escenario en esta ocasión, pues, mostró las características de la naturaleza guanajuatense, pero en esta ocasión acompañada de una pertinaz lluvia. La cita estaba programada para las cuatro de la tarde del día domingo, cuando la gente comenzó a llegar, pues, llegó abrigada y terminó prácticamente desnuda, como suele hacer las composiciones de sus fotografías este señor Spencer Tunick. Pues muchos creyeron, debido a las condiciones del tiempo, que el acto no se llevara a cabo, pero estaban equivocados, empapados y sobre un campo de pastizal. El fotógrafo, mundialmente reconocido por sus composiciones, agrupó a cerca de 200 voluntarios, los cuales se cubrían con un velo blanco, en referencia a los espíritus. La foto, en esta ocasión, estaba inspirada en las tradiciones mexicanas por el Día de Muertos. En ella participaron personas de diferentes partes del país y del extranjero. Otros consideraron que fue una experiencia que vale la pena vivirla. Esta actividad se realizó en el marco del Festival de la Calaca, que se celebró en San Miguel Allende, del primero al cuatro de noviembre. Como recordamos, esta es la segunda ocasión que Spencer Tunick viaja a México para una foto masiva. La primera fue en el Zócalo de la Ciudad de México, donde rompió el récord de gente desnuda posando para un fotógrafo. Así es que, pues ni la lluvia, ni el frío, ni las condiciones del tiempo, impidieron para que esta foto se llevara a cabo y uniría a mi reporte. Incluso yo me atrevería a decir, Eduardo, que el clima cooperó para el propósito, ¿no? Que seguramente estaría buscando Spencer Tunick de generar un ambiente tétrico también para esta fotografía que realizó en San Miguel de Allende. Efectivamente, pues algo inesperado, no lo tenían planeado, pero al final de cuentas, pues se enriqueció parte del entorno que ya se tenía programado desde un principio. Las condiciones del tiempo se dieron de esta forma y todo se llevó a cabo al pie de la letra. Pues ahí está. Muchas gracias, Eduardo Toledo. Te mando un abrazo. Buenas tardes. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.